Los efectos de la pandemia de coronavirus en la economía de todos los argentinos, que llevó a que muchas familias se quedaran sin ingresos, sin poder cumplir con sus necesidades básicas de alimento. Es por eso que aumentó la demanda social, y esto lo saben muy bien los integrantes del movimiento Los Sin Techo, a brindar esta copa de leche que tienen en la sede del barrio Pompeya, que a pesar del robo y del bandarismo que sufrieron por octava vez, no dejaron de trabajar, porque las necesidades son muchas. Las enseñanzas de seguir brindando el servicio a pesar del robo. ¿Qué más duele? El robo que golpea a la pobreza, y otra vez tiene como blanco a la copa de leche de barrio Pompeya. Mi compañera me llama, yo ya venía en camino, me dijo que estaba todo inundado y que estaba todo abierto. Así que llegamos y nos encontramos con los candados rotos, todas las puertas forzadas y, bueno, la garrafa nos faltaba, y una bombita de agua y el matafuego que estaba, le habían sacado el seguro y lo dejaron. Habían espalmado toda la ceniza, digamos, que tenía. Así que era todo lleno de agua y había todo humo del matafuego. ¿La robaron en otras oportunidades? Sí, con esta sería la octava vez que roban acá, en esta institución. Esto fue leve, las otras fueron más, se habían llevado todo. ¿Duele pensar que lo más probable es que sea gente que al menos vive cerca de acá, que conoce el trabajo que hacen ustedes? Sí, 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 eso duele y duele un montón. A mí, a mis compañeros y a los vecinos también, porque hay muchos chicos y vecinos que vienen a buscar acá. O sea, todo el barrio, todo Pompeyo. Más allá de todo lo que pasó, quienes colaboran con la copa limpiaron lo más rápido posible el lugar para dar la vianda del desayuno a cientos de personas que esperaban desde temprano, ya que ven con preocupación cómo el hambre resurge cuando las necesidades crecen día a día. Vimos como pudimos, así que sí, dimos, dimos. Ya estaba la gente acá, sí, la dimos. Y seguimos el otro día dando también, así que sí, pudimos dar ese día. ¿Cuántas personas vienen todos los días allí por su copa de letras? 224, con asistencia tomada, que tomo todos los días asistencia. ¿Vienen las personas y buscan para la cantidad que haya en la familia? Claro, se llevan 8, 9, y así se llevan la porción, porque ahora estamos dando vianda por el tema de esto de la pandemia. Así que seguimos trabajando siempre, nosotros nunca paramos, como seguimos, de que empezó todo esto, seguimos trabajando.